La empresa de energía Aire hizo una gran inversión del orden de los 9.517 millones de pesos en las obras de modernización de la subestación Río de Córdoba, ubicada en el corregimiento de Cordovita, en zona rural del municipio de Ciénaga y la repotenciación de la línea de alta tensión Fundación Río Córdoba. Otros aspectos para resaltar fue la inauguración de estas importantes obras esta semana. El ingeniero John Jairo Toro, gerente general de Aire, nos amplía esta información. Este proyecto para nosotros es muy importante. Aquí lo ven atrás, una cantidad de equipos de última tecnología. ¿Qué significa esta subestación Río Córdoba para todos ustedes? Aquí hay tres grandes proyectos que estamos inaugurando el día de hoy. Pero para que entiendan un poco qué significa esto y la importancia de esta subestación, remodelamos una línea que viene desde el sector de Fundación a 110.000 kilovoltos. Modificamos unas estructuras que ustedes pueden ver en el camino para poder tener mayor confiabilidad, menor posibilidad de falla. Había muchas comunidades acercándose a esta línea, con el riesgo de vidas, además. Pero importante, mejorando ese canal para atraer la energía desde Fundación a Río Córdoba. Esta subestación, ¿por qué sigue siendo importante? Porque aquí sale una línea 110 para el municipio de Ciénaga. La energía que se consume en Ciénaga pasa a través de esa subestación. Es el canal de alimentación para ese sector. También sale otra línea para el sector de Gaira, para alimentar también ese importante sector de la ciudad de Santa Marta. Muy importante este punto de entrega de energía. Importante también, sale una línea para alimentar el sector del aeropuerto. La de aquí se alimenta Ciénaga, Gaira, el sector del aeropuerto de la ciudad de Santa Marta. Otra línea que conecta a la subestación Zawadi, también se alimenta la zona bananera de este importante nodo. ¿Qué fue lo que hicimos? Mejorar la línea Fundación Río Córdoba, para dejarla completamente operativa sin ninguna dificultad. Porque si se nos va la línea en un daño, vamos a tener problemas en Ciénaga, vamos a tener problemas en Zawadi, vamos a tener problemas en Gaira, vamos a tener problemas en aeropuerto. Por eso era importante mejorar ese canal, esa línea. Pero adicionalmente, modernizamos equipos de más de 40 años, prácticamente obsoletos, con una posibilidad de falla grandísima. Estos equipos, que hoy estamos colocando a disposición de ustedes, equipos de última tecnología, modernos, ¿para qué? Para evitar posibles fallas hacia el futuro, específicamente en el sector de Zawadi y el sector del aeropuerto. Adicionalmente, con todos los dos circuitos que alimentan esta zona rural del municipio de Ciénaga, Río Córdoba 1, Río Córdoba 2. Y una cosa muy importante, construimos una celda de llegada, porque estamos en este momento, señor alcalde, construyendo una segunda línea de alimentación entre Río Córdoba y Zawadi, para poder tener doble conectividad. Y dentro, esperamos, a principios del año entrante, poder colocar esa línea en operación y así poder tener una segunda alimentación. O sea, este proyecto hace parte de diferentes proyectos que van a impactar, específicamente, la zona rural de este sector, el municipio de Ciénaga y la zona bananera. Hoy es un proyecto de cerca de 9.600 millones de pesos que aire con el gran compromiso de transformación que tenemos en la región está colocando a disposición de ustedes. Es el primer paso para esta zona. Van a venir otros para poder terminar de fortalecer la calidad de servicio en esa zona bananera tan importante y en algunas zonas que les comenté al principio de lo importante de este proyecto del día de hoy. Aire viene en proceso de transformación. Hace más de un año que arrancamos operación. Hoy, Magdalena tiene más del 42% de mejoras en la calidad de servicio. Y yo creo que ustedes todos lo pueden ver. La disposición vehículos, operativa, trabajando incansablemente para mejorar la calidad de servicio. Claro que todavía se nos va la luz. Pero estoy convencido y seguro que hoy en día tiene una mejor relación con la empresa. Hoy tenemos una mejor disposición de llegar a arreglar estos daños. Hoy más rápidamente llega la gente nuestra a resolver el daño. Arreglar y que rápidamente vuelva a esta energía. Seguimos trabajando y avanzando fuertemente en la mejora que es nuestro gran propósito. Hacer la vida de todos mejor cada día de ustedes a través de un servicio tan valioso como Energía. Piensen cuando no tenemos energía todo lo que se sufre. Pero así como estamos trabajando en ese gran propósito de transformación y estas tres obras que hoy estamos inaugurando que no podemos estar allá por seguridad pero aquí las estamos viendo al lado y les expliqué qué es la importancia de ellas y qué es lo que impacta hacia adelante de ellas. También tenemos que cuidar la infraestructura. Esta infraestructura es de ustedes para el beneficio y el disfrute de ustedes. ¿Cómo la debemos cuidar? No permitiendo el robo de energía. No haciendo robo de energía. Ahora el alcalde nos decía ahí tenemos bajones de luz. Gran parte cuando la gente no le prende el aire acondicionado no le prende el abanico no le prende el picó muchas de las veces que ocurre eso es porque algún vecino se está conectando de forma irregular le está quitando la capacidad de suministro de energía a ustedes que son usuarios legales de la compañía. Debemos rechazar señor alcalde y secretarios el fraude y el robo de energía tajantemente. Ese robo de energía nos hace daño a todos no es un daño para aire. La gente que roba energía va a ir deteriorando poco a poco esa gran inversión que ustedes están viendo al lado y termina dañándonos el suministro de energía en nuestras casas a nuestros vecinos y en nuestros negocios que tanto les hace falta para poder progresar y poder avanzar. Hay que rechazar esa conducta hay que llamar a la línea 115 y denunciar hay que llamar a la policía para que nos apoye por ahí estaba el mayor responsable aquí de la zona que nos apoye con el fraude para que sepan lo importante que es cuando vean a alguien haciendo fraude ese fraude no es contra aire ese fraude es contra ustedes mismos contra los vecinos legales y responsables con el suministro de energía también como cuidamos la infraestructura haciendo uso racional de energía muy importante a todos siempre construir esa esa enseñanza a todos nosotros hay que apagar lo que no se requiere hay que apagar el bombillo en el día encendido hay que apagar el abanico el aire acondicionado cuando la gente no está en casa eso termina afectando la infraestructura termina afectando el bolsillo de ustedes hay que hacer uso medido y racional del servicio cuando vean una vecina con el bombillo prendido afuera en la calle toquen en la puerta y diganle vecina apague la luz porque después ¿qué va a pasar? o le llega muy cara la factura y pregunta ¿por qué? o segundo no paga la factura porque no tiene forma de pagarla y lo tercero que es importante dentro de lo que les estoy contando de cuidar es que estas obras las pagan ustedes con el pago cumplido de su factura de energía es la forma que podemos nosotros como compañía seguir avanzando seguir progresando para mejorar y transformar de forma definitiva el servicio como desde hace un año aire lo viene haciendo como lo seguirá haciendo en los próximos años para el disfrute y mejorar siempre la calidad del servicio de energía cuiden la infraestructura eléctrica que es muy valiosa a veces uno lo olvida pero cuando no la tiene es cuando la sufre entonces seamos responsables con el pago que nosotros estamos siendo responsables con la transformación con la mejora y el avance para nosotros es estar muy placentero estar acá estar compartiendo con todos ustedes en ese sector tan importante pero sobre todo haber terminado y culminado los trabajos de una obra que va a impactar no solamente a ese sector sino de la cual dependen muchos sectores como comenté al principio muchas gracias buen día a todos gracias aplausos un saludo